¡Hey amigos! ¡Porque lo vaya de lujo! ¡Pasen! ¡Acabo de ser! ¡Vamos a disfrutar del show! Y hoy traeremos una nueva demo para el canal East End Nordics o East Dead Nordics Vamos a ver que tal está la nueva entrega de la saga East Vamos a ver si merece o no merece la pena Vamos a jugar la demo, como digo Y si veo mucho apoyo, ya le daba donde lo debía, pero bueno Si veo mucho apoyo traeremos el juego final, pero ahora vamos a probar la demo El juego final seguramente lo traigamos antes o después Pero ya digo, si veo más apoyo lo traeremos antes Si veo menos apoyo, a lo mejor lo traemos más tarde Ya iremos viendo, porque ya digo, se han quedado juegos en el tintero Pero van a venir, como digo siempre Que un juego no lo hayamos traído de día 1 o 0, como lo queramos ver No quiere decir que no lo hayamos traído Quiere decir que lo vamos a traer en otro momento Que no esté tan cargado de juegos Porque ya digo, esta semana, que justamente salía hoy el juego Pero como digo, aprovecho la demo y así Como es el principio del juego O intuyo, que es el principio del juego Pues lo probamos, lo vemos Vemos si merece la pena, si no merece la pena Si entretiene, si no entretiene Tanto este como el Romance Insaga 2 Se ven algo No me acuerdo como era el título entero Pero bueno, el Romance Insaga 2 Remaster Vamos a hacer lo mismo Seguramente lo traigamos uno el propio 7 Uno el 25 y otro el 26 Ya iremos viendo, lo iremos dosificando Ya digo, para que no se cargue demasiado Porque ya digo, en la semana que viene El 1 de noviembre sale Farmaya El 8 sale el nuevo Mario & Luigi El 14, que es un jueves Sale el Dragon Quest 3 HD 2D O sea, vienen tres juegos bastante No retantes Pero sí bastante Que, a ver si se me sale la palabra Venga un momentito Pi, 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 pi Juegos que requieren O que van a llevar bastante tiempo Entonces es mejor que nos centremos en esos Porque estos dos también, que acabo de decir Tanto el East End Nordic Como el Romance Insaga 2 Son juegos que también son como unos Seguramente unos 20 No 20 minutos, sino 20-30 horas Mínimo, mínimo Mínimo para pasártelo A lo mejor el juego completo son 40-50 horas Haciéndolo al completo, como digo A lo mejor hay que hacerse dos runes Como en alguno que otro, por eso digo Los traeremos cuando estemos en unos momentos más suaves Y así los disfrutaremos más Ya digo Estos días traemos la demo A ver qué tal nos parece A ver si les gusta A ver si me entretiene también a mí A ver qué es lo que en realidad nos ofrece el juego Pero hoy, la demo Ya sabéis que cualquier opinión, comentario Lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios Tenga que ver con este juego O con cualquier otro, ya sabéis No seáis tímidos Y así podemos ir haciendo crecer este gran canal Y esta gran comunidad que estamos creando Tan sana y tan saludable Ya digo, comentarios cualquiera Siempre y cuando sea con respecto a educación Y así, como he dicho No seáis tímidos Que así ayudáis a que el canal crezca Y que podamos llegar cada vez más lejos También podéis ayudar y aportar Bueno, aportar, apoyar Suscribiéndoos y compartiendo los vídeos Por vuestras redes sociales Que así también hacemos que el canal crezca Y que podamos llegar cada vez más lejos Y que se abres un montón Todo el apoyo y otros comentarios Y todo lo que aportáis al canal Que se llevan el cocoro Y vamos a empezar Vamos a ver que tal está este Eastern Nordics A ver si realmente es tan entretenido Como... O puede llamar tanto la atención Como... Lo diré Lo diré Lo diré Lo diré Como aparece en los vídeos La cosa... Donde tengo mi duda Es que IS como tal Creo que no ha sido traducido nunca El 9... El 9 me baila la información De si estaba traducido o no No sé si el juego como tal Va a estar traducido No... Es un poco de impedimento Yo podría decir Que en parte En la realidad no Porque el juego en sí Se puede disfrutar Pero a lo mejor A gente sí que le puede Frenar esa barrera Ya que son juegos Que... Vale Que beben un poco De... Que sepamos O que entendamos O que queramos Empaparnos en la historia Para disfrutarlo más Pero ya digo El juego como tal Se puede jugar tranquilamente Sin que tengas ni idea de inglés Porque como vemos A ver si... A ver si... Vale Como vemos en el minimapa Y tanto en el minimapa Como en la pantalla Donde estamos jugando Vemos indicado A donde tenemos que ir En dos lugares Vemos la información De... Tenemos que hacer esto Tenemos que hacer lo otro Entonces es como Vale Sí Es un inglés a lo mejor Que a lo mejor Puede ser un poco técnico Pero... Como nos lo indican todo Pues... Vale Hoy es técnico Sí Pero no hace falta Que me tenga Por qué enterar De todo Con lo que Aunque me entere De lo importante O con que sepa Más o menos Qué hacer Pues sí Puede... Skip all Ya digo Puede ser Y además Como estos juegos Normalmente Siempre pecan De lo mismo Vale Attack con el X Y lock on Lock on Para seleccionar El rival Al que golpear Vale Vale Es que no me... Yo... Es algo personal Mío En este estilo de juegos Donde tienes que estar Golpeando Con una tecla Prefiero que sea Estilo Moushows Que vayas Con el cuadrado Ataque flojo O ataque normal Con el triángulo Ataque especial O técnica O con el R1 Más lo que sea Con que Casi todos Que casi todos Beban del mismo sistema Porque si no es un cachondeo Vale Estaba diciendo Estamos Estamos viendo Siempre lo mismo Sí Correcto Ya digo Es que Lo veo como Que vale Sí Este juego Tiene estos controles Este otro Tiene otro Y ya digo Es algo personal mío Que no digo Bueno esto es una mierda Porque es así O esto es muy bueno Porque es de la otra manera No Es que a mí personalmente Me gusta más Que fuera de una manera En concreto Ya eso Cada uno tiene sus gustos Skip all Vale Skip all es Saltárselo Saltárselo todo Para que así Si el juego final Que luego empezaremos De cero Si el juego final No guarda la progresión Si el juego final No empieza por donde Estamos haciendo Pues veremos Veremos cuando empecemos A jugar Donde estaba esta parte Y a que A que A que hace referencia Esta parte Que yo creo que es el principio Por lo que nos están contando Por como se ve En el sentido De lo que nos están contando De lo que nos están dejando ver Es como Esto es el principio Entonces A lo que me quiero referir Es a vale Esto es el principio Nos van a dejar pasarlo Para el juego final Ok Y ya digo Estos juegos El tema del idioma Puede ser un impedimento O no Teniendo en cuenta Que realmente La historia Si es un poquito De aquella manera Es un inglés En algunos puntos Un poco A lo mejor Puede ser un poco técnico Pero realmente La historia No es que sea Gran cosa Del otro mundo Por eso digo Que es algo técnico Pero que no es Que te vaya a cambiar La vida Ni te vaya a explotar La cabeza Diciendo Wow Que pedazo de historia Habrá gente Que le guste Ojo Y ahí yo no me meto Vale Ok No digo que sea buena o mala Digo que Es una historia Que como te van contando Y suelen pasar Demasiadas cosas Pues claro La historia Se deshace O se derrite Como si fuera un azucarillo Se va diluyendo Eso Diluyendo No derritiendo Diluyendo A medida que Claro Pasa una cosa A lo mejor Un día Y a lo mejor Pasan tres días O tres horas Y claro Tú te quedas diciendo ¿Qué ha pasado? Por eso No es que Dependas mucho de Siempre es bueno Saber idiomas Evidentemente Al menos para mi Mi opinión Pero ya eso Cada uno Cada uno quiere Aprenderlo Puede aprenderlo Le gusta aprenderlo No le gusta No quiere Eso ya es Cada uno Y cada uno Tiene sus cadornadas Y ahí yo no me meto Vale Saltamos Vale A ver entonces Vale Con el R1 Sacamos como Nuestra descripción De vida Y toda esa serie De cosas Con el L1 Hacemos el Dash Con la X Como hemos dicho Atacamos Vale Solo con acercarnos A los NPC Se activa la conversación O solo con los que No son referentes A parte de historia Porque si nos damos cuenta Hay unos NPCs Que tienen un circulito Con un puntito Azul en la cabeza Y hay otros Que tienen un circulito Con una Con una carita Una cabeza Bueno una carita Más bien Porque una cabeza Es como Que a veces yo tengo Cada cosa Como si fuera un emoji O algo por decirlo Entonces Vale Si Vale O sea que A los que tienen La cara El emoticón O como lo queramos ver Se activa Dándole a la X Como cualquier conversación Y si no Solo Si solo tiene el punto Es nada más acercarte Se autoactiva Que digo A veces hablo mal Y otras veces hablo peor Es algo como Increíble Vale Ya digo Los vídeos Los vamos a saltar Por ahora Por si acaso No es O si es el principio Como lo vamos a jugar Al final Después De cero entero De cero entero Ya está Rimo y todo Yo ya veo No No estoy No estoy Refriado A veces Que la neurona Se empieza a trabajar Y da resultados Inesperados Ya Ya me lo imaginaba yo Ya me lo imaginaba yo Vale Entonces A ver Este por aquí Vale O sea que Mientras que la carita Esté en azul Siempre nos van a tener Algo para decir Si cambia a gris Es que ya nos he dicho Todo lo que nos tenía que decir En ese momento Vale Bien Vale Perfecto Vale Perfectísimo Bueno Bueno Estas conversaciones Ya digo Como No creo que nos vayan a cambiar la vida Y como vamos a empezarlo de cero De todas maneras Pues vamos a Obviarlas un poco Y si acaso Aunque no las dejemos de lado Las haré yo fuera de grabar Porque creo que se pierde mucho tiempo Y a lo mejor Si es el que alguno En un futuro Te diese Fuera un requisito Para hacer alguna misión O algo Se diría en el momento De Que fuera el caso De Esta misión Te la dan Habiendo Hablando En el momento tal Con tal personaje Y se especificará mejor Porque claro No voy a decir ahora Bueno Vamos a hablar con este Porque en el minuto tal En el día tal En el capítulo tal Vamos a Y seguramente van a decir Ven aquí Ven aquí Y en el minuto Que Que te has fumado Por eso Es mejor creo que de otra manera Creo Creo Pero creo que va a ser mejor así Ya digo Porque va a ser todo mucho más claro No va a ser un despilote Un despilote de mucho cuidado Hacerlo de la manera que Que puede ser un poquito más lioso Y mejor Que sea en el momento Donde Que pase Lo que Deba pasar Como he dicho En su momento Si nos damos cuenta Este juego Las texturas Podríamos decir Es una basura Por las texturas Pero si después Nos damos cuenta De como están Los personajes Tú dices Los personajes No casan Con 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 las texturas De los lugares Le pasa A un montón De juegos Que tú dices Pero Pero Que lógica Es esa Que lógica Es esa De Porque Porque los personajes Y los bichos No sé Porque le pego Una castaña Los bichos Lo mismo Los bichos Están bastante bien Recreados Y con texturas Medianamente decentes Y después Ves El suelo La arena Como si fuera De un juego De Playstation 3 Y después Ves Ves El El Lobillo Ves El personaje Y tú dices Aquí Aquí he fallado Pero Pero Que le pasa A los Seas Le pasa A los The Legend of Heroes Le pasa Un montón De juegos De Falcon De Games America Bueno De Falcon De Furio Y de toda esa Serie De personajes No de juegos Que hacen Esas Esas Empresas Vale Ya digo Que es algo Para no darle importancia Nos gusta Nos parece divertido El juego Es lo único Nos tiene que importar Que Que tiene mejor Eso peor El gráfico Eso ya es Un poquito Secundario Ya que Lo principal Que es el propio juego En sí Pues es divertido Vale O sea Como he dicho Las skills R1 Más Círculo X Triángulo Y cuadrado Depende De a los A lo que le hayamos Asignado Cada habilidad Como nos están diciendo Pues Le podemos Nos va a hacer Una habilidad U otra Vale Nos indica Lo que Nos gasta Lo que La potencia Que tiene Y la fuerza Y la No me sale Ahora la palabra Burn Creo que es Que quema O algo así No sé Si es la probabilidad Que tiene De que queme O Que puede quemar O sea En el sentido de Puede quemar Esta cantidad Posible O es la probabilidad De que queme Eso a lo que me quiero Referir Y es verdad Me está Me está Llamando mucho La atención Los trailers Me llamaban Muchísimo La atención Pero jugándolo Me está pareciendo Mucho más Entretenido Y me está Llamando mucho Más la atención Lo bueno es Que ya digo Lo vamos a dejar Para más adelante Vamos a jugar La demo Vamos a ir trayéndola Eso por supuesto La vamos a tostar Pero vamos De una manera Que no tiene Ni lógica Todas las demos Que podamos Las vamos a tostar Y si nos permiten Por lo que estoy diciendo De tostarla Y si permiten Después pasarlo Al juego final Mejor que mejor Pero Las traeremos Las probaremos Así Por si Como digo siempre Por si tienen dudas Y les puede ayudar Pues bienvenido sea Y lo digo Como nos está contando La turra Que no realmente Ahora mismo No le queremos Prestar atención Hasta que no Tengamos el juego Completo Vale O sea Mensaje log Que es Donde Todas las conversaciones Que han ido Habiendo A lo largo Del Vale O sea Que hay Hay Y hay Vale Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Porque esto Como se dice Lo malo Se dice Lo bueno Este estilo De juegos Tú dices Lo malo Es el idioma Pero lo bueno Es que tiene un bestiario Entonces El bestiario Bueno Bestiario Indicación de personajes De lugares De todo eso Nos permite siempre Vale Es que estaba viendo Que teníamos una pestaña arriba Que nos indicaba Que teníamos más información Pero estaba diciendo Aquí falla algo Vale 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 Entonces vale O sea Seleccionar Y después Cambiar Pues ya os digo Lo bueno que tiene Es que todo está muy explicado Y que a lo mejor Tienes una duda De algo Que si te hablo Y que te has pasado Por alto O que no has querido En ese momento Prestar la atención Porque como he dicho No nos interesaba Pues Gracias a ese sistema O a esos sistemas Que implementan Este estilo de compañía Pues Siempre estás informado De todo Y por eso digo Que Se agradece mucho Vale Vale Todavía tiene conversación Vale Perfecto Vale 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 Gracias Te pones en medio No me dejas hablar Con el NPC Que tengo que hablar Vale Entonces Vale Vale Hacia arriba Hemos dicho El Los Las conversaciones Que ha habido La flecha Hacia arriba De la cruceta La flecha Hacia la izquierda De la cruceta El mapa Completo Hacia abajo El Journal Journal Es Lo diré Como diario Como diario De aventura Y todo ese estilo De cosas Vale Vale Por lo que he dicho Antes Lo de las texturas Lo he dicho En varios juegos Y lo he comentado Ya varias veces Se debe Ni más ni menos Que Hacen que el personaje Se vea Agradable Para que cuando Las habilidades Que van a ser También Bastante Bastante Lo diré Estén bastante bien Animadas Van a dar redundancia O Creadas Para que así Se vean mejor Y las texturas No se les dé Tanta importancia Por eso Tiene su lógica Lo de En sí Que las texturas Puedan ser Mejores O peores Por eso digo No es que tú digas No es que es una mierda Por esto No Si son pochillas Vale Pero bueno Tampoco es tan dramático Vale 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 Bien Bien Perfecto Vale R2 y L2 No sirven Para nada Por ahora Por ahora Vale Y el L3 y el R3 A ver Un momento Nos sirve alguno Para que corra más No Vale A ver Ese punto que tenemos ahí Rojo Como un tomate Nos indica algo Nos quiere dar algo Nos da alguna información Es algo importante A ver A ver Vale Perfecto Y ¿Por qué no se está marcando Ahí un punto rojo Y no hay realmente nada Tun 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 Vale El círculo Es el salto Y el L1 Como hemos dicho Es el dash Vale Pero se puede hacer dash Y salto al mismo tiempo O no No Claro que hay una Aparecida imaginaria Fantástico Vale Pero no O sea Si haces el dash No haces el salto Y si haces el salto No haces el dash Vale Perfecto Vale 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 Ok Vale Perfecto No se puede Por ahí Las paredes Fantasmas O invisibles Como lo queramos ver Me encantan Se entiende que estén Pero me hace mucha gracia siempre Vale Power attacks Ok Vale Pues si haces el dash Cuando yo quiero O cuando a ti te apetece Me gustaría mucho más Vale A ver un momento Vale Cuidado A ver el dash Perfecto Vale 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 Lo que nos habían mostrado Perdona Que me pica la espalda Que no sé Debo tener Yo que sé Esa posiculebra Porque últimamente Porque últimamente me pica Que no es ni medio normal Lo que nos habían mostrado En el último trailer En el de friendship O amistades Que podíamos jugar Con dos personajes A ver Porque A ver Un momento Porque con el R2 Que he dicho No sirve de nada Por ahora Como que Establece un vínculo O una especie De enlace Entre los dos Gracias Simpática Le ha dicho ¿Eh? ¿A dónde te vas? Anda No Es que Es como Un vínculo Que existe Entre los dos Pensaba Que era Como diciendo Quieta Pero no Es como Es un vínculo Que existe Entre los dos Personajes Que cosa Más interesante Vale Vale A ver Vale Pero jugamos O sea Jugamos con el Nos marca Solo el personaje Principal Adol Pero Karja No O al menos No ahora mismo Vale Lo estoy diciendo Más bien Por el tema De Si nos permitía Cambiar de personaje Ok Vale 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 Cambiar Categoría Vale Vale Ese punto rojo Sigue Sin decirnos Nada ¿Verdad? Bueno A no ser que sea El tablón Pero el tablón Tampoco O a lo mejor Que nos indique Que tenemos Conversaciones Como diciendo Eh Tienes cosas Importantes Que hacer Aquí dentro No te vamos a decir El qué Pero tienes Conversaciones Pendientes Y toma Vale Porque si no No lo voy a entender O sea No tenemos Nada aquí No se nos ha escapado Nada aquí Y si no Se llama Karja Me lo he inventado O sea Que ya saben Que yo tengo Una Una imaginación Que es algo Fantástico La podemos llamar La chica del Vestido azul Y no se llama Así Yo me lo invento No 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 tengo ningún problema En En reconocerlo Me estaba ideando Mucho ese punto rojo Que realmente No nos está indicando Nada Como el que dice Pero nada Nada es poco Pero nada es poco Bueno Hay un punto rojo Ahí El caso es Para qué Por qué O Qué hace el punto rojo Pero bueno A lo mejor En algún momento Nos lo desvelan Por ahora Nos quedamos Con la Con la duda De Para qué Sirve Para qué Vamos a Pensarlo Para qué Vamos a Decir otra Cosa Que es mentira Vale Vale No le No le Es que Queda fea Tanta charla Tanta charla Después digo yo Nos dan la turra Pero es que yo también Ayudo a que nos den la turra O sea Creo que no es Creo que no es que sean más culpables Ellos que yo O yo que ellos Estamos Creo que es de la mano A veces Vale Perdonad Ya se han cojo mis narices Es que yo Yo intento que no Que no den la nota Pero ellas siempre tienen que dar la nota Son así Y van a pensar Unos narices musicales Bueno No se podría decir así ¿Por qué no? Vale 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 Esta ahí ya está Vale Bien Vale Perfecto Vale Vale A ver No Este sí Vale Si ya el punto del Este ya se ha ido No Sigue aquí Sigue aquí Porque claro A lo mejor estoy viendo yo El mapa Al revés Y entonces Me estoy creyendo Que es lo que no es Que va a ser el caso Vale Vamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como baila Miguel Ya se ha quitado el casco Vaya Porque Yo suponía Que era la personaje femenina Porque decir la personaje Suena muy feo Pero la personaje femenino Que nos presentaron Tanto en el trailer Que estamos todo el rato Adol y Caria No sabía No sabía como se llamaba Por eso dije No vamos a A lo mejor ese punto rojo Lo que nos indica Es como Donde ha empezado la misión Para que siempre recuerdes Vale Vienes de aquí Tienes que ir a otro sitio O a lo mejor Por si acaso Que tengas un punto de referencia Sobre el NPC Con el que has empezado Por si acaso Tuvieras que volver O algo por el estilo Porque me vengo dando cuenta De eso De que donde empezamos O sea Donde completamos la misión Nos marca el punto Como de inicio Y el punto de De que completar Bueno Es extraño Es extraño Porque normalmente No se suele Poner un punto De como diciendo Oye que has empezado aquí Y tú Ah vale Bueno Pues he empezado ahí Está bien Que no lo expliquen O sea que debe ser algo así Pero sobre el principio De la propia misión O sea Los pasos en intermedio En dicha misión O sea Lo que a veces Te dicen No habla con el NPC Que está en el puerto El NPC que está en el puerto No habla con el NPC Que está en el bosque No habla con el Después te dice No habla con esto Y tráeme tanto Y esto Lo otro Y más allá Y te van mandando En una serie de sitios Entonces claro A lo mejor Te marcan el sitio inicial Para que sepas Dónde has empezado Por si después Quieres buscar algo De información O necesitas algún Algún tipo de Vale A ver O que Anda mira O sea que se puede A ver A ver O sea Es como para que Ataquen los dos Al mismo tiempo Eso quiero verlo Lo he dicho Lo he dicho En parte por decir Vale Vale O sea que Las piedras Las piedras Estas Nos curan La vida Y nos dejan Vale Nos curan La vida Pero nos Pero Nos dejan Vale O sea que No es que Se activen Es solo Pasar cerca De ellas Y entonces Nos curamos Vale Me gusta Vale A ver Un momento A ver Si O sea Pegan al mismo A ver Si le mantenemos El R2 Pulsado A ver Vamos a hacerlo Pero Pero Estando Al lado Del objetivo Vale O sea Se teleporta Al personaje Y Aunque se separe Anda mira que bien Me gusta Eso si que me Eso si que me parece Que está muy bien hecho La verdad Eso si Como digo A lo que hacen O que no me gusta Hay que decirlo Pero lo que Dices tú Oye Pues mira Esto si Vale Y entonces Pega los dos Al mismo tiempo Si no A ver Donde hay un enemigo Porque aquí Nos lo hemos cargado A ver Aquí Vale O sea que si no Ataca ella por si Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Porque así Por lo menos Sabes que Oye Por lo menos Va a hacer lo que Va a usar El cerebro Hay que hablar Hay que decirlo Así bien claro Y no va a hacer El tonto Como se hace En muchas ocasiones Vale 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y la verdad Que el juego Aunque tenga Esas carencias O esas posibles Carencias Por lo de las texturas Se ven muy Muy bonitos La verdad Muy bonito Vale O nos han Vale Vale Las posiciones Que las posiciones Son para curarnos Vale Ok Vale 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 O sea que a medida Que El vampa No se vaya Ampliando Como tal En sentido de No vamos a ampliar Una gran zona Sino aquello Donde vayamos avanzando Se va a ir Identificando Poco a poco Eso me gusta más Que lo de que Cuando se Vas a una zona Se habilita Toda Porque me gusta más O porque me parece Al menos Para mi mejor Porque así sabes Hasta donde has llegado Y hasta donde no has llegado Si te amplían Una zona muy grande Te puede Desvirtuar un poco Y te Vale 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 Y si le das A la Le estaba dando Al cuadrado De la costumbre De los Hackers Pero no Lo que tienes que dar Es a la X Claro No es lo normal En lo que hay Le das A donde no debes Pues te dicen Espérate Que te voy a rascar Te voy a rascar Mira ¿Veis estos cuernos Que tengo? Son para rascarte O para afeitarte Un poquito mejor Vale Bueno No está nada mal La verdad Me parece Un combate Bastante fluido Bastante Bastante Compenetrado O sea que A lo mejor No lo quieres Que hagan Los ataques Combinados Entonces Uno a su ritmo Y el otro va al suyo Si quieres que los hagan Combinados Lo activas Y entonces Van a ir los dos Al mismo ritmo Está muy bien planteado La verdad Me está Me está sorprendiendo Para bien Y me está Alegrando bastante Y si le doy Ahí Bien mejor Porque claro Estoy diciendo No quiero eso Pero si yo no le doy Pues Malamente Malamente Sí Pero no No Queda feo Vale Entonces A ver Tenemos Por eso digo Hemos pasado Por aquí Hay algunos juegos Que te identifica Esto A lo mejor O te identifica Lo que sea Y a lo mejor Esa zona Tiene algo en particular Y como lo has Habilitado Por defecto No te das cuenta De que Está o no está Es a lo que me quiero Referir Vale Vale Me gusta Creo que Cuando Cuando lo disfrutemos Al completo Vamos a ver Un gran juego La verdad Vamos a ver Un gran gran juego Vale O sea que Nos marca Si nos damos cuenta En el minimapa Como que nos marca Como el objetivo Que vamos a O al que le vamos a hacer El ataque O el que está a punto De atacarnos No No Más bien Al que Al que No Porque Ya lo va a atacar Vale Al que va a atacar La máquina Vale 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 Muy interesante Me gusta Eso De verdad Que La máquina No la hagan Boba perdida Por favor Es que queda muy feo En serio Queda muy feo Eso De que Vale O sea que Aquí No se puede pasar En la demo Vale Perfecto Vale Por lo menos Ya sabemos Una pared Por la que no podemos pasar Me gusta Vale O no en la demo O no nos dejan pasar En la demo O por la parte de historia Que llevamos No nos dejan pasar Eso ya Lo averiguaremos Más adelante Yo creo que Va a ser parte De lo de la demo Que no te van a permitir Llegar a según que zonas Y listo Cosa que me parecería lógico Y si no Lo otro también Me parece lógico Por lo que estamos diciendo Porque si se va ampliando Poco a poco Pues es parte De la historia Que Vale Un momento Das 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 Uh Ese Ese ha saltado Y nos ha dado Un lapetoncillo En la En la oreja Y de medio lado Ha hecho Y tú dices Vale Vale Calma 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 No pasa nada Bueno o sea Que no es como tal Lo de que hay paredes invisibles A lo mejor por la demo Sino que Tenemos que ir avanzando Para Ir a Podendo llegar A sitios más lejanos Que a lo mejor Directamente Cuando lleguemos A una zona Que sea Que no Podemos pasar De la demo Te dices Hasta aquí Hasta aquí ha llegado O directamente Dices No Ya no más Pero bueno Son cosas que Vale Vale O sea También son De viajado rápido Que era lo que yo decía Al principio Claro No nos lo dijo En el primero Porque el primero Como tal No teníamos Ninguno Anterior De Vale 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 Me parece bien Como no había Ningún otro En que se entrelazase Pues por eso Te decía Oye Que esto es solo Para curarte Y además Claro Para explicarte Cuidado 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 Ya le estaba dando A donde no A donde no tenía que darle Fantástico Los bichos Los bichos Llamamosle mejor Élites Boses O Que son diferentes A los Normales Por decirlo De alguna manera Por lo que veo No son tan pesados Como esperaba Cosa que me Alegra Y lo agradezco Porque en este Estilo de juegos Normalmente Y digo Estilo de juegos Me refiero A los de Enís América Ki Furio Y Falcon Y todos esos Suelen hacer Que los personajes O sea Los personajes Los bosses Élites Rares Como Si Ese estilo De bichos A veces Son esponjas Y llegan A cansar Un poco Y por lo que estoy viendo Parece que no Que ahora mismo Son solo Ahora mismo Después Ya veremos Después Ya se verán Pero al menos Así para empezar Es como más Más liviano Más tranquilo Más calmado Decir Vale Oye Me gusta Vale Si vas por el otro lado Mejor No Es que tengo que ir por aquí No Tienes que ir por aquí Por la puerta No por No por donde a ti te apetezca Que que También Tiene el mandanga Mandanga style Vale O sea que aquí no se puede Vale Espérame Es que de verdad Yo lo digo Vale Lo digo Parece que lo digo de broma Pero no Vale Ahora podemos hacer un cambio De personajes Vale Entonces Cambiar con Vale O sea Cambiando con el círculo O sea Con el círculo Cambiando con el cuadrado Podemos Alternar Entre los diferentes Personajes Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale Y con el L Vale Perfecto O sea El R2 Va a ser siempre Para que los dos Ataquen Dependiendo del que tengamos En ese momento Ahora Atacará uno Atacará otro Y se vinculará el uno Y se vinculará el otro Vale Perfecto Me gusta Esta Me gusta Vale 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 A ver Entonces Ahí tenemos Un cofre Que el cofre Te lo marca En el minimapa Cosa que También se agradece Y valiosa Hay que mantenerlo Presionado Para que Te dé el objeto En cuestión Bueno El objeto Que abras el cofre Vale Vale Por mucho que le deas Para adelante Para atrás No vas a hacer Nada más Vale Ah vale Es como Es como Es el gancho Vale Vale O sea Es el gancho Para que podamos Para que podamos De un sitio A otro No es Esto Así Vale 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 O sea Que las habilidades Gastan las piedras Que tenemos Alrededor De Ancha Debajo De nuestro personaje Y alrededor De las habilidades Depende Depende del personaje Que llevemos Vale Se recargan Relativamente Rápido Vale A ver Un momento Como que Ah vale No Que al ampliar Como es que Se amplían Para verse mejor Parece que Hay a más O hay a menos Pero hay Están en los dos Las mismas Vale Ah y ahora La pregunta Del millón Para farmear Se podrá salir De aquí Salir Y entrar Y así Estoy intentando Recordar Por donde hemos entrado Creo que vamos a entrar Por aquí Si hemos entrado Por aquí Porque por aquí Hemos cogido El cofre Vale Vale entonces No Es para allá Es por aquí Que lo que quiero saber Es si Por farmear Y aunque Para el juego final Si fuera el caso Para saber Para saber Si solo es Es para Lo diré Arranca Venga Arranca Venga Si solo es Entrando y saliendo De las zonas Se restablecen Los NPCs O realmente Hay que hacer algo más Vale O sea que es solo Entrando y saliendo Me encanta Me encanta Me encanta Vale O sea que aquí Se va a poder farmear Pero como unos auténticos Locos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale Pues ya digo Creo que lo vamos a dejar Por aquí hoy Creo que ha estado Bastante bien No sé Creo que a lo mejor Me quedaré farmeando Aquí un rato Y así Para subir un par de niveles Por si acaso El juego Te dejase pasarlo Al juego final Si no pues Lo empezaremos de cero Y le haremos lo mismo De todas maneras Así que por eso No se preocupen Pero ya digo Creo que lo vamos a dejar Por aquí Creo que ha estado Bastante bien A ver entonces Como era esto O sea le marcamos Y no es A ver Esto es cambiar Como era lo del gancho Ya me acuerdo O sea Vale es con el L1 No es con Vale No es con el L2 Es con el L2 Vale 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 O sea que si estamos cerca de Y encima Están Me encanta Si están todos los Los bichos Como deben estar Y los Reales O bichos Predominantes Como lo queramos Llamar Bichos diferentes Que no son normales Que no llegan a ser élites Que pueden ser como No comunes Por decirlo de alguna manera Vale O sea que Solo entrando Saliendo Vale Perfecto Pues ya digo Lo El Sistema Y safe Ya me ha parecido Me ha parecido El detalle Curioso El juego está en inglés Y cuando Te sale Normalmente Si el juego Estuviera En inglés Es raro Ver esta pantalla En español Pero bueno No pasa nada Ya digo Si está en español Mejor que mejor Y si no Pues bueno No pasa nada Lo vamos a seguramente Traer más adelante Ya digo De día cero Iremos trayendo La demo Tanto de este Eastern Nordics Como del Romance 2 Saga Romance en saga 2 Romance en saga 2 Eh Seven hundred Heard Army O algo así No me acuerdo Como se llama realmente Pero El romance en saga 2 El remake O bueno Si el remake o remaster Ahora no me acuerdo Que era Pero bueno También traremos La demo La tostaremos La probaremos Veremos a ver Si merece o no Merece la pena No se echaremos Una resa La liaremos mucho Ya sabéis Que cualquier opinión Comentario Lo que sea que os ocurra En la caja de comentarios Ya sabéis que todos Sois bienvenidos Siempre cuando sea Con respecto a educación Que estamos aquí Para pasar un buen rato No es intentarlo Recordaros que Activéis la campanita Que si tiene el día inspirado Pues les avisa de todo Y si no En mis redes sociales Que está en la caja de descripción Ahí sí que están informados De todo Y ahí sí que también Se pueden poner en contacto Amigo Tanto por un lado Como por el otro Por donde más les guste Por donde más les apetezca Por donde más rábez Ya saben No sean tímidos Y así entre todos Podemos seguir haciendo crecer Este gran canal Y esta gran comunidad Que estamos creando Tan sano y tan saludable Y se agradece un montón Todo el apoyo Todos los comentarios Todos los que aportéis Al canal Que se llevan a cocoro Y sin más me despido Pero no sin más Que hasta el próximo vídeo Y también recordaros Que podéis ayudar Y apoyar Aportar No apoyar También aportar Pero apoyar Al canal Suscribiéndose Y compartiendo los vídeos Por vuestras redes sociales Y como he dicho Sin más me despido Pero no sin más Que hasta el próximo vídeo Así que hasta otra Chao, chao